Entrando en este momento porque hay bastante disturbios en Copeco, hay fuertes disturbios allá, miren ustedes, observen ustedes estos fuertes disturbios, nos confirman que ahí hay palos, ahí hay agarrado piedras, de todo. Sí, machete llevaron ahí y por despidos a empleados se formó este terrible altercado y bueno, ya nos tienen acostumbrados a esto, ya nos tenemos acostumbrados y realmente no hay orden, no hay orden, es a la fuerza, pero ellos sabrán cómo se entienden, ellos sabrán cómo se entienden, lo importante es que predomine el diálogo porque por una plaza ustedes matar a una persona, ya el calor, la gente ya calorada, es ahí ya con un machete, ay si alguien anda armado. Sí, se agudiza la situación, no sé si tenemos audio ahí compañeros para que pongamos uno de los videos, porque sí está bastante fuerte, miren ustedes las sillas ahí están rebotando, estaba bastante difícil la situación por a causa de estos despidos o peleando alguno de los de algunos de los trabajos ahí de esta institución, pues nos informan que porque se agarraron este a machetes, pelea por poderes, por gente de un diputado dice y otro pues de otro de otro ministro, entonces hay una lucha interna. Bueno, ahí está, ahí está la situación que se está presentando esto en Copeco, llamamos a la... A la cordura. A la cordura, llamamos también al diálogo, llamamos también a la tranquilidad, para que también se puedan poner de acuerdo, para que también las principales personalidades, podríamos decir que hayan llamado a este disturbio, puedan también obtener un diálogo, Patti, puedan también buscar una forma de cómo solucionar este problema, porque como usted mencionó al principio, no se puede estar con instituciones así, no se puede arrancar también con disturbios, esto atrasa al país. Es que si a mí me ponen en un lugar, yo decido quién se queda, quién se va, perdóneme, así de sencillo, yo pienso, bueno, esto es lo que yo necesito, este es la gente con la que yo cuento, y cuando usted sabe que hay un nuevo mandato, un nuevo gobierno, sabe que van a haber despidos, porque hay que darle oportunidad a otros compromisos que tiene la presidenta, pero, repito, no sé cuáles son las alianzas que han hecho ellos y a las cuales ellos sienten que se les ha irrespetado, entonces los colectivos dicen, si es que nosotros pusimos la espalda, y a nosotros nos corresponde, porque quien llevamos a la presidenta al poder fuimos nosotros, con promesas, entonces esas promesas son las que ellos piden. Y eso ha pasado siempre, porque si hubiera ganado el partido nacional que hubiese pasado, lo mismo. Así es. Y si pues se ganó libre, pues pasa lo mismo, entonces siempre ha pasado lo mismo en todos los gobiernos. Bueno, continuamos con nuestro noticiario, y la gente está molesta, la gente ya no quiere...